252 es un número primo o compuesto. Primo es cuando sólo se puede dividir entre uno y entre sí mismo, pero si aparte se puede dividir entre otro número más sería compuesto. Para reconocerlo, primer paso, si es que termina en una de estas cifras, es compuesto. Y vemos que sí, ¿verdad? Termina en 2, ¿verdad? 2. Aquí está el 2. Significa que es compuesto. Y se puede comprobar, ¿verdad? Porque aparte de estos números también, por ejemplo, se puede dividir entre 2 y otros más. Así que, compuesto.